Tu modem, sino en varias partes del país, en la Ciudad de México, en el centro, en Monterrey, y en gran parte está una falla nacional en los servicios de ICI, como podemos ver aquí en Down Detector. Y bueno, pues, no es la primera vez que se detecta esta falla. Hace tres semanas hubo reportes de fallas en el servicio. Aquí, por ejemplo, se ve también en la península de Yucatán, Tabasco. Es, digamos, es la mitad del país la que presenta estas fallas en ICI. Y pon ahí en los comentarios si también la estás teniendo en tu ciudad. Aquí te ponemos también en Ciudad Juárez, está esta falla, que ya es Training Topic en Twitter. Vamos a ver aquí los memes, la gente quejándose que tienen trabajo y quieren trabajar, y falla el servicio de ICI. Y pues bueno, déjalo en los comentarios. Muchas gracias.